Buenas noches, hermanos. Quizás después les va a contar un poco cómo está integrada, ¿no? Quizás algunos lo conocen, otros no. La facultad, las carreras que los componen, el sueño que tiene la facultad del nacimiento de un nuevo hijito y cómo está ese tema. Pero sobre todo, en esta noche trae un tema que creo que nos va a hacer muy bien a todos, que es el tema de la temperancia y la espiritualidad. Cómo están relacionadas estas cosas y seguramente cada uno de nosotros tendremos áreas en las que crecer con respecto a este tema. Así que, bueno, sin más, lo dejamos acá al doctor Mesa y le vamos a dar un saludo cálido de bienvenida. Gracias, Miguel. Bueno, gracias, Daniel. A ver ahí, ¿se escucha? Bien, antes de entrar en el tema, dicen que los profesores tenemos voz fuerte, ¿no? Aprendimos a atravesar los 60, 70 alumnos en el aula. Antes de describir el tema, solo traerles el saludo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Con Daniel, ahí somos co-equipers, trabajamos juntos. Es una linda iglesia esa facultad. Tenemos unos 1050 alumnos formales, o sea, matriculados, pero son alrededor de 1200 los estudiantes que tienen actividad, ya sea porque estén rindiendo finales, preparándose para sus prácticas. Y les queremos rogar que, por favor, oren por esa facultad, oren por el ministerio que están construyendo cada uno de esos chicos, que se acuerden también de orar por nosotros como equipos para que solamente caminemos de acuerdo al plan que Dios tiene y sus sueños, que se puedan cumplir en ese contexto. Daniel me pidió que tocáramos este tema. Le decía cuando me encontré con él en esta noche que le agradezco porque me hizo estudiar y revisar un poquito y actualizar datos que yo tenía de hacía unos 10 años, creo. Y hice una pequeña búsqueda esta noche. Es difícil tocar un tema así simplemente desde la ciencia. Así que vamos a mirar tres, cuatro estudios para poner el marco y luego vamos a entrar en nuestra identidad, como iglesia adventista y el mensaje de salud que hemos recibido. Y hoy sí, hay citas y hay referencias. No podemos tocar este tema sin revisar lo que nosotros tenemos como revelación y poder ver el desafío que se nos plantea y se nos viene planteando desde hace ya varios años, ¿no? Desde 1863 tenemos una revelación muy clara y lo vamos a tocar luego de repasar qué es lo que conocemos desde la ciencia, ¿sí? Desde la ciencia, qué es lo que se conoce y qué es lo que el mundo científico está manejando en relación con esto. Pasamos entonces la diapositiva. Ustedes van a ver palabras en inglés. Esto es para desempolvar nuestra práctica del inglés. Todos los estudios que coloqué allí están en inglés. Vamos a traducir juntos, pero mencionarles que la búsqueda que hice es desde el año 2014. Estudios y referencias que hayan sido publicadas en estos últimos dos años para al menos tener un dato actualizado de qué es lo que la ciencia menciona acerca del vínculo entre religión, espiritualidad y salud. Y ahora vamos a entrar en la diferencia entre religión y espiritualidad. En una revista, ¿sí? La revista de religión y salud. Allí un artículo editorial donde se hace una exploración filosófica y el autor se pregunta si los efectos de la religión y la espiritualidad en tanto la salud física como la salud mental se pueden medir científicamente. ¿Sí? El autor se hace esa pregunta. Esto fue publicado en el año 2014. Y entonces allí, cuando uno lee esta editorial y esta reflexión, bueno, se presentan todas las dificultades en relación con medir esto. Lamentablemente, y esto es algo que como universidad adventista tenemos claro, pero es un desafío en el mundo académico. Desde ya hace varios siglos, lo que no se mide no existe. Es el discurso, ¿sí? El discurso académico es que si no lo puedo medir, no lo puedo probar, no existe. Y a partir de allí desaparece Dios de los contextos académicos. Y es triste. Pero es muy interesante, por eso le decía a Daniel, que le agradecía por la oportunidad de volver a estudiar y repasar este tema, los resultados que les voy a mostrar ahora. Porque hay algunas cosas que se están midiendo, ¿sí? Midiendo. Y los científicos están llegando a algunas conclusiones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo. En esta revista, que es la revista de medicina paliativa, y es la medicina que se practica en una etapa del proceso de una enfermedad que no tiene una salida, al menos en el momento, ¿no? No tiene una salida, y entonces se trata de hacer algo paliativo para tratar de ayudar en esa última etapa del proceso de una enfermedad, ¿sí? En esta revista aparece allí, no van a alcanzar a leer, pero yo les quiero resumir, que la Organización Mundial de la Salud, año 2014 esto, la Organización Mundial de la Salud, las autoridades, promueven una mayor atención y acción en el cuidado paliativo, ¿sí? El cuidado cuando ya no se puede hacer mucho desde la medicina y hay que ayudar a la persona a tener una buena calidad de vida. Y todo ese párrafo que ustedes ven allí, que está enmarcado, luego puedo compartir el PowerPoint si lo desean, si alguno quisiera tener las referencias. Se menciona que se creó, en el contexto de una reunión organizada por la Organización Mundial de la Salud, se creó una red global para la espiritualidad y la salud, ¿sí? Esta es una red que funciona en Washington, hay una universidad, ¿sí? La Universidad de Washington, que en septiembre de 2013 se creó esta red. Y esta red, lo que ha hecho, el trabajo que ha hecho es, entre otras cosas, documentar el impacto que la espiritualidad tiene en la salud. Y pongo esto como introducción, porque ya, simplemente mencionar, que ya es reconocido y está aceptado, y ahora lo vamos a ver en dos o tres estudios no más, de que existe un impacto positivo, ¿sí? Existe un impacto positivo. El de la espiritualidad, el de la religión, algunas religiones más que otras, bueno, mucho por estudiar, pero existe un impacto positivo. Y a medida que entramos en este análisis, yo les quisiera desafiar a que me acompañen en el hilo del pensamiento, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ponernos en los zapatos de un científico, de un profesional de la salud, y mirar de forma fría, mirar de forma fría, lo que ve una persona que se ha despojado completamente de sus vínculos religiosos. Solo para ver qué es lo que en este momento en el mundo científico está aceptado, ¿está bien? Y luego vamos a ponernos los zapatos de nuestra identidad y de nuestro mensaje de salud para ver cuál es el llamado. ¿Cuál es el llamado? Simplemente para poder entender qué es lo que ya cualquier médico, cualquier enfermera, si estudiara este tema, aceptaría como probado. ¿Está bien? Termina ese párrafo diciendo que la evidencia empírica, las experiencias del paciente y la familia y los marcos teóricos apoyan el rol crítico que la espiritualidad tiene en el cuidado de los pacientes, particularmente en aquellos con enfermedades crónicas y enfermedades complejas. Varias conferencias o congresos donde se han buscado consensos han concluido que el dolor, tanto psicológico como espiritual, debe atenderse con la misma en el proceso del tratamiento de una enfermedad. Debe atenderse con la misma intensidad con que se hace el tratamiento médico tradicional de la patología. ¿Está bien? El consenso, el consenso es, estamos hablando del mundo de la medicina, el mundo frío y duro y duro de la medicina. El consenso es que porque existe evidencia suficiente, las necesidades espirituales de los pacientes deben atenderse con la misma intensidad con la que se indica el tratamiento médico. Esto, esto, que suena tan lógico y natural, porque hace ¿cuánto? 150 años que lo venimos escuchando, era una mala palabra quizá 20 años atrás. O sea, había un divorcio y un desconocimiento, quizá por ignorancia, del valor y poner el tratamiento médico al mismo nivel que el tratamiento espiritual o el acompañamiento espiritual es realmente es un paso insólito en el mundo de la ciencia. ¿Está bien? Que los médicos reconozcan que deben tener el mismo nivel de atención es un paso muy importante. Vamos a la siguiente diapositiva. La revista Cáncer. ¿Sí? La revista Cáncer. Religión, espiritualidad y salud física en pacientes con cáncer. Un meta-análisis. Meta-análisis es un estudio de estudios. Reúne varios estudios que se hayan hecho en grupos de pacientes en diferentes lugares. Los junta a todos y trata de ver cuál es la conclusión general. Cuando uno quiere tratar de llegar a una conclusión no se pone no nos ponemos a leer cada pequeño estudio. Lo que hacemos es buscar algún artículo de revisión o un meta-análisis para tratar de llegar a una conclusión porque alguien ya hizo ese trabajo. ¿Sí? Tomaron todos los estudios los analizaron y de todos emiten una conclusión. Este es uno de esos artículos. Religión, espiritualidad y salud física en pacientes con cáncer. un meta-análisis. Conclusión. De paso, ellos revisaron dos mil setenta y tres artículos que incluían diferentes estudios que en total incluían treinta y dos mil pacientes adultos. ¿Bien? Es como hacer de muchos pequeños estudios un gran estudio. Conclusión. Los resultados del siguiente meta-análisis sugieren que a mayor religiosidad y espiritualidad ¿Sí? Cuanto mayor religiosidad y espiritualidad existe una asociación con una mejora en la salud física reportada o dicha por el paciente referida por el paciente. O sea, mayor religión y a mayor espiritualidad mayor sensación por parte del paciente de tener una mejor salud. Estamos hablando de pacientes con cáncer. ¿Está bien? Y concluyen los autores que ustedes los tienen allí arriba los autores dicen estos resultados subrayan la importancia de atender las necesidades religiosas y espirituales de los pacientes como parte de un tratamiento completo del cáncer. ¿Está bien? De nuevo cuando un médico lee un artículo de revisión publicado en el año este fue del 2014 ¿Está bien? Esta es la asociación americana del cáncer. Cuando un médico lee un artículo lee y hace en teoría ¿no? Uno lee este es el resultado ahora tengo que ponerlo en práctica. O sea en los congresos se está discutiendo que el tratamiento del cáncer debe incluir los aspectos espirituales y los aspectos religiosos. En un contexto académico esto es muy trascendente. ¿Quién va a proveer ese tratamiento ese acompañamiento? ¿Quién lo va a proveer? ¿Cómo hace un médico que trabaja en un hospital que no tiene raíces o vínculos espirituales o religiosos para ahora incluir dentro del tratamiento como parte de un tratamiento completo cuidados espirituales y acompañamiento religioso? a los médicos en el mundo de la ciencia esto los pone en una situación bastante complicada porque la ciencia dice que un buen tratamiento debe incluir esto. Ustedes verán que estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo el concepto. si yo sé que el ibuprofeno puede tener ventajas sobre la aspirina mi responsabilidad es indicar al paciente el medicamento que la ciencia me dice o la evidencia me dice que es mejor para el paciente. O sea, tengo que hacerlo. ¿Cómo va a reaccionar el mundo médico a estos? Estamos hablando de artículos publicados el año pasado. ¿Está bien? Vamos, uno más. Asociación Americana de Salud Pública en la reunión anual del año 2014 esto sucedió en noviembre del año pasado no ha pasado un año aún panel de discusión religión y espiritualidad como factores causales dejados de lado en la salud dos puntos evidencia epidemiológica evidencia epidemiológica es los números los números fríos ¿qué nos dicen los números fríos? de los estudios ¿está bien? entonces les cuento los títulos vamos a la siguiente de las presentaciones que se hicieron en la reunión anual el año pasado de la Asociación Americana de Salud Pública la mayoría de las asociaciones de salud pública del mundo siguen lo que esta asociación que es la que más quizá más prolífica es en publicaciones indica primer tema que se presentó y se discutió religión y espiritualidad como un determinante social de la salud a lo largo del curso de la vida no me quiero poner muy teórico pero en salud pública hablamos de determinantes sociales de la salud como algo relativamente nuevo es lo que está de moda y es decir está bien la persona tiene que tomar decisiones pero evidentemente la persona está en un contexto está en un contexto y su contexto influye positiva o negativamente en las decisiones de la persona y en su salud religión y espiritualidad como un determinante social de la salud cuando uno lee la presentación lo que el autor allí describe es que por alguna razón desconocida estamos hablando de hace menos un año en la reunión anual por alguna razón desconocida hemos dejado de lado en el mundo de la salud pública a la religión y la espiritualidad cuando la mayor parte del mundo salvo algunas pocas excepciones nace en un contexto fuertemente marcado por la religión y la espiritualidad quizá algunas partes de Europa viven una realidad un poquito más secular quizá Canadá quizá Estados Unidos pero ¿dónde se encuentra la mayor parte de la población del mundo? Asia África Latinoamérica y creo que todos podemos coincidir que estos los países que están en estas grandes regiones del mundo tienen un fuerte fuertes raíces religiosas y aquí ya vamos entrando en la una definición sencilla de la diferencia que en el mundo de la literatura se hace de lo que es religión y de lo que es espiritualidad no 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 tengo la intención de hacer una definición formal pero en resumen es esto ellos describen cuando uno busca la definición a la religión como un conjunto de prácticas creencias ¿sí? creencias descriptas como conocimiento ¿sí? prácticas rituales dogmas creencias que generalmente se exteriorizan ir a la iglesia participar de una comunión casarse por iglesia son prácticas ¿sí? y que la religión engloba un conjunto de prácticas por otro lado describen la espiritualidad como una experiencia interna sentido de propósito sentido de lo trascendente y de una experiencia quizá más menos objetiva ¿sí? más subjetiva y a nivel personal no tanto social o colectiva de una práctica exterior sino una práctica más bien interior por supuesto la religión con la espiritualidad hacen a un todo pero hay muchas o sea hay muchas realidades hay espiritualidad sin religión en este mundo hay religión sin espiritualidad y hay religión con espiritualidad ruego que me acompañen en el hilo del pensamiento recuerden que todavía estamos en los zapatos de los profesionales de los científicos todavía estamos ahí ¿está bien? les ruego que me acompañen en estas definiciones que son abstractas teóricas y que describen cómo en este momento el mundo de la ciencia percibe esta es la forma en que se percibe hay un fenómeno llamado religión es un conjunto de prácticas de tradiciones hay otro fenómeno llamado espiritualidad es interno es personal tiene que ver con un sentido de propósito de lo trascendente a veces pueden estar juntas a veces están separadas lo que les acabo de presentar es importante en relación con la salud lo vamos a ver en la próxima diapositiva pero antes leo las otras presentaciones que hicieron hace menos de un año en la asociación americana de salud pública esta presentación decía ¿qué es lo que más de 100 meta-análisis estos estudios que revisan otros estudios ¿qué es lo que más de 100 meta-análisis estudios de revisión y revisiones y revisiones sistemáticas revelan acerca de los efectos de la religión y o espiritualidad en la salud implicancias para la causalidad en esta presentación lo que se hizo fue un análisis de todos los estudios de revisión que revisaron a otros estudios y las grandes conclusiones para tratar tratar de describir si esto causa esto la gran pregunta es el vínculo desde la religión o desde la espiritualidad esta experiencia causa salud gran pregunta porque si ser espiritual o ser religioso o ser los dos causa salud es como cuando un científico en un laboratorio descubre un medicamento todos deberíamos recetar religión y salud ¿me explico? esto para el mundo médico es muy trascendente cuando uno encuentra algo y lo documenta y lo prueba y es bueno para los pacientes en teoría debería pasar a ser parte del tratamiento ahí es cuando a veces en el mundo de la ciencia comienzan los divorcios ¿no? este medicamento sí pero esto medio delicado ¿por qué? y porque es un tema delicado vamos la última allí metodología y causalidad en religión y salud y en la investigación sobre religión y salud todas las presentaciones describían lo siguiente leo el último párrafo y perdonen mi inglés los estudios los estudios han vinculado repetidamente la religión los factores relacionados con la religiosidad y la espiritualidad a a perfiles usualmente más favorables relacionados relacionados con un comportamiento saludable y otros factores modificables que normalmente son objeto de las intervenciones de salud pública o sea los estudios muestran resumo que quienes están vinculados o describen factores de religiosidad y de espiritualidad normalmente tienen un perfil de comportamientos más saludables que son el objeto de las intervenciones de salud pública mejorar los comportamientos mejorar hacer más actividad física comer más saludable evitar las cosas que nos hacen mal irónicamente conclusión de la reunión irónicamente sin embargo los factores relacionados con la religión y la espiritualidad y esta evidencia evidencia es charla de ayer la evidencia es a lo que nosotros le tenemos que hacer caso irónicamente sin embargo esta evidencia por su importancia normalmente se la deja de lado en la investigación y en las prácticas de salud pública contemporáneas en la enseñanza universidades y en la práctica se la deja de lado con muchos profesionales de la salud que todavía permanecen sin conocer lo que esta lo que la bibliografía dice y que además pueden mantenerse escépticos sobre el peso y la importancia de la evidencia la asociación americana de salud pública concluye que la evidencia es clara pero no se le da importancia o se lo deja o se lo deja de lado porque la gente todavía tiene dudas sobre el peso de la evidencia vamos a la última diapositiva de de estos artículos no van a alcanzar a leer allí pero esta es me salgo de la salud pública me salgo del mundo de la medicina y voy a la asociación americana de psicología asociación americana de psicología artículo de febrero del año 2014 les resumo lo que dice allí y si quieren después les paso el artículo para quienes estén interesados los autores tenían una tesis una hipótesis se pusieron a hacer un estudio para ver si su hipótesis era válida o no ellos decían que el efecto en la salud de la religión y de la espiritualidad no son los mismos la religión tiene un efecto la espiritualidad tiene otro tipo de efecto sobre la salud y el estar quizá disgustado o en una actitud de rebeldía o de enojo con la religión tiene otro efecto sobre la salud tres miren que interesante esto se acuerdan la definición de religión religión pura pelada un conjunto de prácticas tradiciones conductas saquemos la espiritualidad ellos estudiaron hicieron un artículo de revisión y miraron toda la evidencia cuando lo publicaron el año pasado concluyeron que quienes estaban en un contexto de religiosidad sin espiritualidad se observaba en ellos un beneficio un beneficio en relación con factores de riesgo de la conducta quienes más religiosos quizá comen mejor se abstienen de alcohol se abstienen de tabaco pero no se observaron no se observó un vínculo fuerte con biomarcadores por ejemplo tensión arterial pronóstico de su enfermedad ritmo cardíaco marcadores inmunológicos sistema inmune sistema de defensa y aparecía algún otro por allí en cambio aquellos grupos que se identificaban más con una vida espiritual espiritual no era tanto no tenía tanto que ver con las conductas puntuales sino que se observaba un vínculo muy fuerte de beneficio a mayor espiritualidad mejor sistema inmune mejor indicador de tensión arterial o sea mejores índices de tensión arterial mejor pronóstico de su enfermedad muy interesante ¿no? y por el contrario quienes estaban en una situación o se manifestaban en los estudios en una situación de rebeldía o de angustia en relación con su religión tanto los aspectos relacionados con el estilo de vida como los indicadores biológicos ¿sí? el vínculo era al revés a mayor rebeldía a mayor angustia menor menores índices o sea menor salud en relación con el estilo de vida menor salud con los indicadores biológicos ¿por qué resalto esto? conocemos nosotros la experiencia que la Biblia describe y ahora nos ponemos nuestros zapatos ¿está bien? nos ponemos nuestros zapatos hacemos la bajada a nuestra experiencia práctica como iglesia vamos a pasar la diapositiva gracias nosotros conocemos como la Biblia describe y lo entendemos así escatológicamente a nuestra iglesia a nuestro tiempo es una iglesia que cree ser pero que es desafiada a realmente ser ¿a qué les suena de las dos definiciones que hablamos recién? porque creemos que quizá lo ideal es la religión que son nuestras creencias nuestras prácticas unida a lo espiritual una experiencia trascendente sentido de propósito y ahora que nos pasamos a este tema ya nos metemos Dios como centro Dios como centro nuestro salvador como centro el llamado a la odisea es justamente a poner a Cristo en el centro porque uno cree estar vestido pero está desnudo uno cree ver pero no ve es un llamado fuerte un llamado a no enfocarnos solamente en el vestido y en lo exterior en las apariencias únicamente en las conductas que son positivas que son positivas necesitamos comprar colirio el colirio que nos permite ver el vestido el manto de justicia que Cristo nos da vamos a pasar no vamos a leer todas las citas porque son yo incluía aquí un montón de citas podemos compartirlas después no hay problema ¿por qué recibimos un mensaje de salud? déjenme hacer un muy breve resumen alguien en algún momento no sé si fue en este caso el doctor Acosta pero yo tomé de él una presentación que él hacía tratando de resumir el propósito del mensaje de salud por supuesto la fuente es de la revelación de los escritos de Elena de White tres propósitos primer propósito por el cual nuestra iglesia recibió un mensaje especial podría resumirse en aliviar el dolor del que sufre recibimos revelación clara de que teníamos que crear instituciones lugares en donde se pudiera como lo hizo Jesús aliviar el dolor del que sufre de hecho no creemos que al mundo le vaya a ir mejor necesitamos nuestros hospitales necesitamos nuestros cirujanos necesitamos nuestros traumatólogos nuestros clínicos nuestros dermatólogos los necesitamos porque escatológicamente sabemos que las cosas no van a mejorar necesitamos ser las manos de Jesús en la tierra para aliviar el dolor del que sufre cuando a veces nos confundimos y nos enfocamos en otro de los propósitos que lo voy a describir ahora en detrimento de este primero nos confundimos no es un único propósito tenemos dos o tres propósitos y todos hacen parte del mensaje de salud necesitamos nuestras instituciones necesitamos formar los profesionales de la salud para que sean las manos de Jesús en esta tierra segundo propósito cuando las manos actúan y somos instrumentos de Dios para aliviar el dolor del que sufre los corazones se abren Elena White describe este fenómeno de el paciente que es tocado por la actitud compasiva de un instrumento de Dios y que en muchas ocasiones se abre al mensaje de esperanza al mensaje de un salvador que muchas veces si no siempre es la única solución definitiva para el problema original de la enfermedad y del pecado cuña de entrada se alivia el dolor que sufre primer propósito pero al hacer eso se abren los corazones mano derecha del evangelio segundo propósito tercer propósito y es el que quizá tiene que ver vamos a pasar la diapositiva el que quizá tiene que ver con la presentación de hoy y vamos a cerrar con esto bien ya estamos en hora vamos a cerrar con esto tengo dos o tres en realidad tengo como diez diapositivas pero voy a mostrar dos o tres porque ustedes ya las conocen el tercer propósito tiene que ver tiene que ver con nuestra experiencia y nuestro vínculo con Dios hay muchas citas muchas citas así como versículos y textos bíblicos en los cuales somos desafiados somos desafiados a entender en profundidad las leyes que rigen nuestra vida pero con un propósito que al entender como Dios nos creó como funciona nuestro organismo al entenderlo podemos cuidarlo y no necesariamente cuidarlo para ser bellos si tener una hermosa apariencia sino cuidarlos porque a través de nuestro organismo especialmente nuestro sistema nervioso Dios se comunica con nosotros el llamado explícito de Elena de White en muchas de esas citas es que nada perturbe o se interponga entre el cielo y su criatura ya sea ya sea que eso se llame alcohol que entorpece nuestro entendimiento ya sea que eso se llame falta de descanso que también entorpece nuestro entendimiento ya sea que eso se llame una alimentación que no es lo que Dios diseñó para nosotros que puede afectar nuestra salud pero el propósito cuál es el propósito es la alimentación es el dormir bien los ocho remedios naturales el propósito es otro mi vínculo con Dios es fluido en la medida de que yo estoy en condiciones de percibir el suave susurro del Espíritu Santo diciéndome este es el camino no te desvías ni a derecha ni a izquierda mi conexión con Dios abarca más que la alimentación tiene que ver con qué es lo que miro qué es lo que hago esto gente lo sabemos de memoria lo sabemos de memoria y no necesitamos explayarnos es muy sencillo se llama el ministerio de curación hay que leerlo respuesta de profesor profesor qué es lo importante que tenemos que estudiar en esta asignatura qué es lo que va a entrar en el examen acá tenés el libro hay que leerlo no tiene mayor complejidad a veces los mensajes son muy sencillos yo voy a compartir con el permiso del doctor Tahuenca una anécdota muy cortita primer año en el decanato doctor zapatos muy grandes para llenar y nos encontré con el doctor Tahuenca en su casa y yo tenía una pregunta venía pensando ¿no? doctor quería preguntarle cómo cómo se hace para hacer frente al estrés a las presiones cómo se hace para hacer frente y sobrevivir el nivel de depresión y de estrés ¿no? estábamos en el sillón de la casa del doctor Tahuenca yo esperaba la cátedra y se me acercó así me dio una palmada en la espalda y me dice hace ejercicio che a veces como iglesia revolvemos y revolvemos y revolvemos en temas que ya sabemos y a veces hacemos más complejos temas que son muy sencillos el mensaje de salud es sencillo no es complicado no necesitamos tremendos seminarios para estudiar a veces un pequeño detalle de un nutriente de un alimento puntual sobre de repente sobre el cual empezamos a enfocar toda nuestra atención frutas verduras legumbres agua ¿sí? y los que me faltan ¿sí? cereales y los que me faltan e ir viviendo nuestra experiencia alimentación actividad física ocho remedios naturales elementos sencillos de nuestro estilo de vida lee el libro che tan sencillo ahora cuando este mensaje divide a la iglesia cuando este mensaje divide a la iglesia yo pregunto ¿se está cumpliendo ese tercer propósito? ¿se cumple el tercer propósito? no es el propósito del mensaje de salud hacer de las conductas el centro del mensaje es nuestra comunión con Dios es un mensaje de amor para crecer juntos ir caminando a medida que vamos creciendo y aprendiendo acompañándonos y es increíble pero yo les puedo asegurar el último lugar que me el último continente que me faltaba visitar era África y lo hice hace tres semanas y yo les puedo asegurar que en ninguno de los lugares donde estuve no encontré a la iglesia dividida por el mensaje de salud es increíble tiene más poder que hasta el tema del ministerio de la mujer es increíble dura más estas luchas duran más leamos los libros hay un librito muy interesante para aquellos que leen inglés la historia de nuestro mensaje de salud no está en español hasta donde yo sé no está traducido y hace un repaso de cómo Elena de White su esposo y la iglesia fueron viviendo la revelación del mensaje de salud es un repaso no es un libro puramente de citas de Elena de White está escrito por uno entiendo que fue uno de los fideicomisarios si se usa esa palabra del centro White y es muy interesante como lectura para poder ir viendo que Elena de White cuando escribió los primeros panfletos sobre el mensaje de salud luego pasó gran parte de su ministerio tratando de ayudar a la iglesia a no quedarse enredada en los mensajes que habían dado que habíamos recibido por revelación no nos enredemos en los mensajes tienen un propósito conectarnos con Dios poder ser sus instrumentos en esta tierra y es un círculo sigo las leyes sencillas del mensaje de salud y puedo ser mejor instrumento de Dios para aliviar el dolor del que sufre que a su vez abrirá los corazones para un mensaje de esperanza y retroalimenta cita cita al enseñar los principios que rigen la salud tengase presente el gran objeto de la reforma que es obtener el mayor desenvolvimiento del cuerpo la mente y el espíritu demuéstrese que las leyes de la naturaleza por ser leyes de Dios fueron establecidas para nuestro bien que la obediencia a ellas favorece la felicidad en esta vida favorece no son el centro ¿está bien? favorece la felicidad en nuestra vida y contribuye a preparar para la vida futura hay hay un tercer propósito y tiene que ver con nuestro vínculo con Dios y que favorece nuestro proceso de santificación favorece ¿está bien? no son el centro no son la razón podemos leer un montón de citas luego se los podemos pasar consejos sobre salud si hemos de contribuir a la elevación de las normas morales de cualquier país donde se nos pida servir debemos comenzar por corregir los hábitos físicos de la gente a veces tenía un lenguaje bien clarito y al punto un carácter virtuoso depende de la acción correcta de las facultades de la mente y el cuerpo mientras instruye si leo así vamos a dormir todos acá en esta noche pero solo hago los flash para que vean todas estas mensaje del tercer ángel todas estas son citas relacionadas con este principio el señor se propone que el gran tema de la reforma pro salud sea agitado y la mente pública profundamente sacudida para investigar pues es imposible que los hombres y mujeres con sus hábitos pecaminosos destructores de la salud y debilitantes del cerebro y recuerden que cuando Elena de White hablaba de esto muchas veces eran el marco de la temperancia en un mundo donde el alcohol era parte de el alcohol y un montón de otras prácticas eran parte de grandes hábitos destructores es imposible que disiernan la sagrada verdad mientras estemos dentro de los hábitos destructores y debilitantes del cerebro que disiernan la sagrada verdad por medio de la cual han de ser santificados refinados elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de gloria y no necesito decir mucho más quizás cierro acá vamos a esta última si queremos ir pasando algunas diapositivas yo iba leyendo pasamos todas esas son las citas que yo iba leyendo perdón la costumbre de pasarlo desde aquí estas son las diferentes citas pasamos y dejamos ahí vamos uno para atrás por tanto querida iglesia no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo me gustaría cerrar deseando para todos nosotros fuerza en el vínculo con Jesús fuerza en el vínculo con Jesús solos no mejor con él solos no mejor con él y que en ese vínculo podamos ir creciendo tomando las decisiones que pueden estar perturbando ese vínculo para quitarlas del medio que podamos ser buenos instrumentos en las manos de él para salvación y y bendición de otros pero también para disfrutar de una vida feliz en nuestro vínculo con nuestro creador Dios los bendiga le damos gracias a Milton al doctor Mesa por la presentación siempre dejamos un espacio al final para algún comentario alguna pregunta que se quiera hacer a ver si alguien quiere levantar la levanta la mano el pastor propiamente dicha unida con la religión o la espiritualidad que por eso hoy día sobre todo en Estados Unidos y en otros lugares el capellán puede entrar en cualquier momento a hablar con el paciente no importa donde esté y lo otro que le recalcó muy bien aunque no es que la reforma pro salud es muy buena pero no es mi salvador mi salvador es Cristo no debe dividirnos debemos estudiar más muchas gracias por el tema gracias ya yo también quería decir que la salvación es por fe no es por dieta ni por ejercicio ni por ni por otra cosa pero este auge nuevo que hay de relacionar espiritualidad con salud es algo nuevo y creo que tenemos que verlo en la perspectiva del mensaje de los tres ángeles y en la perspectiva del tiempo final estamos en un en un péndulo donde la ciencia estuvo totalmente alejada de la religión si uno era científico tenía que ser ateo ahora el péndulo va para el otro lado y ese péndulo sabemos que tiene un objetivo y el objetivo es que la espiritualidad nos lleve a una religión universal y a obligarnos a hacer cosas que están totalmente fuera de todo lo que estamos enseñando acá no sé si Milton querés decir algo bien justamente estaba mirando un poquito el diario de hoy y es muy clarito el espacio muy clarito el espacio que se está ganando en este sentido y uno lo mira desde nuestra perspectiva que es lógicamente con muchas cosas más confluyentes cuando nos tocaba trabajar en Asia vamos bastante lejos en lugar donde la palabra una palabra relacionada con el tema estatológico en las iglesias ni sonaba ni sonaba y no se preguntaba el sentido de urgencia que uno tiene en Latinoamérica como va a suceder en Asia de alguna forma vemos que la iglesia va confluyendo que la globalización hace a parte de esto pero el mundo de la ciencia empezando a tomar estos temas realmente eso es algo nuevo que quería compartir pero lo interesante es que es evidencia no es simplemente un invento que alguien no se está empezando a estudiar con las mismas herramientas con las que se estudian otras cosas y se empieza a comunicar esa evidencia o sea es sólido viene fuerte el tema viene fuerte viene fuerte muy bien alguien más no quería dejar que en esa espiritualidad también hay que presentar todas las relaciones de los Estados y luego todas las las cosas que se tratan a los los que se tratan a los en el mundo de este hecho como dice el que tiene oiga el estudio del pasado de la Asociación Americana la mejor salud está con la espiritualidad muy bien cuando hablan de este tema de salud siempre se habla y dice bueno sí pero no nos salva y yo siempre pienso Noé no si Noé no hacía el arca no sé o sea yo personalmente no lo entiendo si alguien por ahí podría aclararme eso ahora hablo hablo mi percepción y lo que conversamos muchas veces con los estudiantes en el aula está viendo en la iglesia uno lo observa una ola muy fuerte una ola muy fuerte lo comparto porque lo vemos también de que sucede en el aula de este es el tema si te gusta bien y si no te gusta acá está la verdad bien esto es lo que hay que hacer y se empieza a generar un sisma el sisma es conducta conducta como eje conducta como centro es verdad hay amonestaciones muy claras si uno lee las citas que yo tengo acá los llamados y las amonestaciones son muy claros pero cuando uno deja de ver solo citas sueltas y se lee los capítulos enteros que escribió Elena de White uno va a ver que inicia con amor y termina con amor citas sueltas no si no porque allí se dice que no entrará al cielo no está capacitado para liderar quien citas sueltas no no dividen a la iglesia hay que leer el capítulo entero cuando uno lee el capítulo entero hay un mensaje de amor hay un mensaje de amor somos llamados a tener nuestras mentes despejadas para poder comunicarnos con Dios a veces entre un alimento medianamente saludable porque al final todo el foco es la alimentación nadie se pelea ninguna iglesia en el mundo por la actividad física si que la evidencia la vieron ayer de como afecta la salud lamentablemente es lo que entra por la boca uno no lo puede creer pero entre un alimento medianamente saludable y un alimento saludable como eso perturba mis sentidos para comunicarme con Dios si lo miramos solamente desde salvación ¿me explico? no sé si me alcanzo a explicar pero creo que el eje pasa por otro lado realmente pasa por otro lado somos llamados a ir creciendo con el objetivo de nuestro vínculo con Dios de poder ser útiles con un foco en el que está necesitado el foco está a veces tengo que crecer pero el foco está fuera hay tanta gente sufriendo hay mucho por hacer la mesa es mucha a veces uno que conoce todo no termina haciendo todo lo que conoce y va en su diálogo con Dios tratando de crecer en un largo camino ejemplo ayer 8 o 9 de la mañana me llamaron diciendo esta tarde a las 6 tenés que estar en Concepción del Uruguay pero hoy a la mañana a las 8 y media tengo clases porque se abre la facultad de medicina de la UCU doctor doctor Sauret finalmente logró y se hizo el acto formal terminamos a las 11 de la noche yo tuve que agarrar el auto y volverme acá llegué a las 2 de la mañana no me pude dormir hasta las 4 de la mañana del estrés a las 8 clases y acá estamos compartiendo un mensaje en relación con la salud si pero si pero como uno logra en este mundo tan difícil si como uno logra yo tendría que haber dicho que no era realmente el único que podía ir Daniel estaba aquí coordinando el programa como uno logra ese equilibrio en este mundo de pecado como uno logra ese equilibrio yo fui orando todo el camino de ida y ni se imaginan cuanto oré en el camino de vuelta pero a veces creo que las palabras de Jesús la miesa es mucha el foco está en las personas a veces si uno va va caminando va creciendo conoce la intención la intención es siempre hacia bien crecer pero a veces no a veces las condiciones no están dadas para que todo sea perfecto y si mi vida empieza a girar en torno a que todo sea perfecto en torno a que todo sea perfecto alrededor de mi propio ombligo y lo que es peor en el ombligo de mi compañero me parece que se empieza a perder el propósito si del mensaje el autor de ese librito y cierro con esto el autor de este librito comienza en el primer párrafo diciendo nadie debería opinar de un tema puntual del mensaje de salud sin haber leído en profundidad todo lo que Elena de White escribió luego haberlo categorizado en frases contundentes si frases moderadoras de aquello que se dijo si porque a veces Elena de White sobre un tema dice algo que es muy claro y tajante situaciones muy puntuales en otras parece que se contradice y después hay otras citas que son general que dan un marco tres niveles de énfasis que usa Elena de White sobre diferentes temas y nuestras hermosas compilaciones de citas a veces mal utilizadas se convierten en un garrote para nuestros para nuestros compañeros el mensaje de salvación es un mensaje sencillo es un mensaje de amor y a la vez los consejos inspirados son una herramienta para el crecimiento personal en nuestro vínculo con Dios pero creo que si tuviéramos que decir algo bien claro esto no es el eje de la salvación no nos podemos dejar confundir las conductas no son el eje de la salvación en eso se crece se camina se avanza en la medida que uno va caminando su vida cristiana es natural es un proceso es un proceso y cuando la iglesia se empieza a dividir que eso si es un mensaje en contra cuando la iglesia se empieza a dividir hay que abrir el ojo porque hay algo que está mal si hay algo que está mal no se el que tiene el micrófono a veces tiene el privilegio de si de esplayarse bueno creo que es un tema interesante que vamos a seguir hablando la semana le voy a pedir a Oscar que se acerque solo anunciar que mañana tenemos justamente el tema de lo que es la alimentación ¿no? que que tenemos que comer Oscar que no algunos dicen que no hay que comer nada ¿sí? nutrición vegetariana vegana pesco vegetariana comemos de todo así que vamos a tener a la licenciada Natalia Cacela que nos trae este tema por demás interesante y escuchaba atentamente lo que decía la gente y Milton ¿no? y como Satanás a veces los mensajes que Dios nos manda los trata de diluir de dos maneras o a través de la apatía o a través del fanatismo y capaz que nos vamos moviendo entre esas esas cosas cuando Dios quiere que realmente lo escuchemos a Él y estudiemos más porque evidentemente nos falta conocimiento a todos y experiencia práctica en este tema así que bueno mañana los vamos a esperar y bueno Milton quiere decir solo mencionar que como universidad tuvimos el privilegio de que una nutricionista nuestra participe del consejo de nutrición de la asociación general hay solo dos personas en Sudamérica que participan y Natalia Cacela que es una nutricionista jovencita hace parte de ese consejo que están los nutricionistas referentes de la iglesia seleccionaron una chica joven por un lado porque necesitaban el dinamismo pero por otro lado justamente para ir formándola en esta línea el tema es que a veces como el mensaje en relación con la alimentación es claro y sencillo hay gente que está buscando que haya algo más Natalia va a presentar mañana la posición de la iglesia en relación con la alimentación y la evidencia científica que hay sobre el tema de alimentación es un mensaje sencillo creo que es lo que hemos escuchado pero sería lindo que la escuchen de labios de ella que está justamente en el foro donde cualquier controversia o tema se deriva para después dar un mensaje general para la iglesia cuán agradecidos estamos ¿no? por estas charlas y estas presentaciones gracias doctor gracias doctor vamos a hacer algo simple vamos a ir pasando mientras que escuchamos la música el doctor Milton Mesa va a hacer la oración y cuando vamos saliendo vamos a poner al diácono que vaya poniendo la folie para tener hoy es martes y le cogemos la ofrenda pastor quiere tener la última oración nos ponemos de pie oramos nuestro señor que estás en el cielo queremos agradecerte porque pudimos encontrarnos hoy reflexionar acerca de tu mensaje de amor del deseo que tú tienes de vernos felices y disfrutando de nuestra vida señor reconocemos nuestras limitaciones reconocemos que vivimos en un mundo de pecado pero confiamos totalmente en ti por eso te entregamos nuestro corazón nuestra vida entera para que tú hagas con ella lo que tú deseas que nos permitas crecer en este proceso de vínculo contigo que podamos ser de bendición para otros te invitamos a que nos sigas acompañando al dejar este lugar bendícenos a nosotros y a nuestros familiares y seres queridos y señor bendice a tu iglesia que pueda ser un pueblo que se prepara y que es luz hasta tu venida nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús amén